mis queridos hermanos en el señor desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con el a través de ese regalo maravilloso de la oración promesa de nuestro señor jesús hacerse presente en medio de nosotros cada vez que estamos en oración gloria a dios gracias señor hoy vamos a orar y vamos a meditar en lo que vamos a hacer verdaderamente nuestro padre de los cielos nos va a estar escuchando y jesús va a estar a nuestro lado esa es la promesa del señor esa es la palabra de dios y si lo creemos grandes maravillas van a ocurrir en nuestra vida entrégalo con confianza a dios creyendo que está vivo entra dentro de tu mente dentro de tu corazón y di cristo vive y cristo nos escucha y por eso hermanos desde creciendo en la fe es esa invitación a que podamos apartar esa cortina esa montaña eso que no nos permite comprender esa verdad a pesar de que lo repetimos porque muchos no oramos con él de la manera que alguien que ama a otro quisiera estar reunido con esa persona y la promesa de nuestro señor es real porque en medio de ellos estaré yo ha dicho jesús cada vez que dos cada vez que dos o más de nosotros estamos reunidos en oración y dice él que nuestro padre nos ayudará quiere decir que si nos escucha hermano hay momentos en que debemos doblegar nuestro orgullo y nuestra soberbia porque ese es el propósito de satanás que tú te convenzas en la soberbia de tu verdad aunque no estés en lo correcto y queramos cada uno de nosotros vivir nuestra vida de nuestra manera y que ni siquiera admitamos que aunque la vivimos como la vivimos no está bien ante los ojos de dios que podamos tener esa vergüenza con dios si alguien nos mira y conoce lo que pensamos es dios y está en la palabra porque el señor que ve lo que hay en tu pensamiento podría saber los pensamientos de los malvados y también de los justos gloria a dios hoy vamos a mirar antes de hacer esta oración porque esta oración es un encuentro con dios y deberíamos presentarnos delante de dios con la mayor sinceridad vamos a meditar en lo profundo de nuestro corazón con humildad no como yo miserable pecador que somos nacidos en el pecado porque pecador me concibió mi madre y a ti también pero cristo murió para que tú y que yo pudiésemos alcanzar el cielo está prometido para todos aquellos que creen en jesús verdaderamente y que se esfuerzan con verdadero deseo por vivirla a la manera de cristo porque es viviendo en la oración como podemos decir que vivimos al lado de dios y viviendo al lado de dios la santidad nos va a inundar la gracia de dios la divinidad de nuestro señor que se hace presente por eso satanás no quiere que ores y quieres oraciones cortitas que no te roben mucho de tu tiempo y no nos da vergüenza que es a dios mismo a quien le estamos negando el tiempo y no tenemos la paciencia hoy mira en tu corazón que quieres pedirle a dios ser transformado de la dureza de tu corazón que el señor aparte todos los pensamientos y deseos insanos e impuros de nuestros corazones pídeselo si guardas algún rencor y tienes algo pendiente con un hermano ve y ponte en paz saben hermanos que dice la palabra de nuestro señor si camino al altar a presentar una ofrenda recuerdas que tienes algo pendiente con algún hermano para pon tu ofrenda allí mismo y ve primero a ponerte en paz con tu hermano y solo así después ven a presentar tu ofrenda y eso es el amor que clama a dios porque jesús desde la cruz nos perdonó a pesar de todo el desprecio y todo el dolor y todos los azotes y las escupidas esos salivazos y abofetadas que recibió de aquel pueblo endemoniado y no nos damos cuenta sino cuando pasan o cuando lo hace otro pero no nos damos cuenta de nuestras debilidades hoy pongámoselas a cristo especialmente por el poco tiempo que vivimos junto a él orando en la oración porque cuando lo crees hermano hermana entonces tú dices como no querer estar al lado de dios como no llenarme de esa fuerza viva del amor de dios pero hay que vivirlo hay que ejercitarse hay que practicarlo para que las grandes maravillas que solo dios puede darnos comiencen a sentirse en cada uno de nuestros corazones tenemos que ejercitarnos el señor jesús nos invitó a orar sin desanimar y con mucha fe le dijo a marta marta te he dicho que si crees verás la gloria de dios cuantos de nosotros queremos ver la gloria de dios hoy en este momento que vamos a orar aclamar con fe a cristo que vive a nuestro padre que nos escucha que es el que nos ha dado la vida pídele con la fuerza del amor profundo de tu corazón con esa gratitud de sabernos hijos de dios que nos permite hablar con el y de creer que es nuestro señor que tiene todo el poder y que si nos hizo quien mejor que el para rectificarnos gloria a dios hoy ponle tu corazón a cristo ponle tus debilidades ponle ese gran error que acabas de cometer o que estas cometiendo o que estas planeando pongamos a dios hoy los rencores las envidias los resentimientos el egoísmo la inseguridad la amargura esas sínfulas de grandeza que es satanás que lo logra porque así es el pecado nos lleva a vivir sumidos en la ceguera hermanos y en la sordera pero se acabó porque cristo viene pronto y el quiere que estemos preparados para ese encuentro vamos con fe a orar y a creer que verdaderamente el señor nos escucha amén amén gloria a dios amadísimo señor dios padre nuestro todopoderoso y eterno gracias porque me permite señor indigno pecador estar postrado ante tu divina presencia señor porque aquí estoy con mis hermanos alrededor del mundo en oración clamándote padre perdón y misericordia por tus pueblos de la tierra dándote gracias señor porque con ese amor solo puedes amar tú perdonar a quien no lo merece solo tú puedes hacerlo señor aquí estamos en el nombre de jesús amadísimo señor en el nombre de tu amadísimo hijo y señor nuestro jesucristo para que nos mires con compasión como padre misericordioso perdónanos perdónanos y perdona especialmente los corazones más duros amado padre perdona especialmente mi egoísmo porque he cegado por la fama por el dinero por lo bien que me va por lo guapo o lo hermosa que se es vanidades que solo satanás puede sembrar en nuestro corazón perdónanos señor por tanta mentira en nuestras vidas perdónanos señor por tanto egoísmo perdona señor nuestra hipocresía perdona padre dios la dureza de nuestro corazón mira si fue duro que condenamos injustamente sin razón alguna a Jesús a tu hijo mira cuan duro es nuestro corazón señor perdón perdón cuando calumniamos señor perdón cuando por envidia levanto falsos testimonios sumbo insinuaciones macabras y diabólicas perdón padre cuando no sé callar perdón padre cuando soy imprudente enséñame a no serlo madre de las virtudes prudencia prudencia a ti pido dios prudencia enséñame a callar señor enséñame a guardar en mi corazón perdón apártame de las acechanzas diabólica de darle mal uso a mi lengua a dios no quiero condenar mi alma y por eso a ti pido perdón señor hoy quiero ser transformado por ese divino poder que puedes hacerlo en un instante y solo tú oh padre yo te alabo y te bendigo y te pido perdón cuando no he sabido ser bueno te pido perdón cuando no he sabido ser paciente te pido perdón señor cuando me he creído más que otros y muchas veces sin darme cuenta y muchos que aún no se han dado cuenta perdón señor perdón perdón cuando he gastado en tanto lujo y en tanto placer porque me siento merecedor y no he hecho nada por aquellos que no tienen que comer perdón padre por mi egoísmo y mi poca fe perdón señor cuando he hecho aptos o he cometido aptos indignos impuros perdón cuando he sido hipócrita perdón cuando he mentido perdón cuando he deseado lo que otros tienen cuando he envidiado y cuando por envidia he odiado y he creado disgustos perdón señor perdón perdón cuando he tratado mal a mamá y a papá perdón cuando tuve un mal pensamiento hacia ellos señor perdón cuando he envidiado a mi propio hermano y a mi hermana perdón cuando he sentido tristeza del triunfo de mis sobrinos y no de mis hijos perdón papá dios cuando he cobrado injustamente perdón cuando en mi corazón siento algo diferente a lo que expreso señor líbrame de la hipocresía dios amado líbrame de la avaricia líbrame del amor al dinero y dame lo que necesito para vivir en paz dios aquí te entrego mi corazón manchado agobiado cansado abro mi corazón entero a ti oh padre bendito porque tú si sabes incluso lo que yo no puedo ver y te pido padre bueno por tu amor de padre misericordioso y todopoderoso que saques de mi corazón todo lo que no pertenezca a ti saca de mi corazón todo lo que me hace impuro ante ti amado padre y ayúdame a transformar mi vida porque también lo puedes tú quiero 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 abrazar a los que me han ofendido quiero abrazar a aquel que me ha calumniado quiero orar por los que me desprecian señor y hoy te los pongo y te pido perdón por el dolor que sus heridas han causado en mí y que me causaron tristeza señor hasta que te conocí hoy te ruego por ellos y su dolor y su pena y su maldad las postro a los pies de tu cruz señor para que purifiques y todo el veneno satánico señor se disipe por tu grasa por tu amor y por nuestra fe tú que todo lo puedes señor yo te entrego mis miedos yo te entrego mis angustias yo te entrego mi soledad yo te entrego señor todas mis debilidades toda mi mentira todos los malos vicios y malos deseos oh Dios altísimo aquí los pongo ante tu santa y divina presencia eres mi padre y en ti creo señor y sé señor creo que tienes todo el poder porque tú me hiciste perdóname señor y lava esta carne y sana la señor que mi pecado la enferma Dios libra mi alma oh Dios altísimo de las penas y castigos que merezco por mi pecado y ayúdame a sentir a sentir tu presencia en mi vida mi Dios que me transforma que yo pueda creer con absoluta certeza Dios Padre que Jesús está aquí ahora y en su presencia me aferro y sé que tu sola presencia amadísimo señor Jesús mana pureza y santidad y sanidad y abro mis brazos glorioso señor para que claves este cuerpo y esta alma para que tu gracia señor restaure mis fuerzas para que des paz a mi vida en medio de las tempestades que estoy viviendo y me ayudes Jesús me ayudes sé tú ese sirineo que te envió su mano en aquel momento tan difícil de tu calvario señor a ti hoy te presentó el mundo señor con sus miserias un mundo perdido seducido por satanás por el dinero por el placer por las drogas por el encanto por los caprichos por la vanidad te presento al mundo señor porque tú puedes cambiar todos esos corazones y hacerlos mirar hacia ti hoy por ellos te pido padre porque confío en que puedes y te doy gracias y te presento a mi familia a mis seres queridos pon en ellos Dios sabiduría en sus decisiones pon amor en sus corazones pon paz en sus días para que puedan amar a sus familias y amando a sus familias señor tengan un poco de tiempo para ser felices te ruego padre permite ellos que puedan conocerte tocales Dios dales la oportunidad señor de vivir tu presencia en la oración de saber que estás allí y que el último de nuestros días aquí en la tierra allí estarás tú para recibirnos en ese mundo y por haber creído y amado señor un día ser parte de ese reino para poder vivir en tu santa y divina presencia donde vives tú por toda la eternidad poder adorarte alabarte bendecirte glorificarte y darte gracias aleluya gloria a ti mi señor gloria y alabanzas a tu santo nombre Dios eterno y bendito jesús 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 hoy me presento ante ti en este momento aquí a tu lado y te pongo señor toda mi miseria delante de ti tú y yo solo conocemos señor y enseña a mi corazón a amar y enseña a mi corazón a perdonar padre hoy ayúdame a creer que tú aceptaste aquel calvario y aquellos azotes y aquellos clavos y aquel desprecio y aquella calumnia porque estabas pagando por el precio de nuestras miserias tú hijo de Dios el altísimo quisiste hacerte hombre para mostrarte al mundo y a todas las generaciones que dase tu palabra hoy oh padre bendito por esos clavos por esa cruz por esas horas de agonía señor por esa sangre de vida eterna y nueva a ti levanto mis brazos oh Dios eterno alcanza señor mi vida alcanza señor a este humilde y miserable bandido pecador con deseos con deseos de ser transformados con deseos de poder conocerte cada día un poco más mi señor con deseos de poder vivir tu presencia cada día y cada momento mientras más tiempo contigo más deseos sienta de vivir a tu lado señor y si por tu causa me llamaren loco o fanático regocijarme de alegría porque de ellos ha de ser ese reino maravilloso de esos que podemos creer que nos escuchas padre y que te entrego mi miseria señor las dolencias de mi cuerpo te entrego señor mi vanidad te entrego señor todas esas impurezas que el demonio ha puesto para que seamos víctimas presas fáciles del pecado peso de condenación que hoy queremos dejar oh padre hoy queremos perdonar y queremos amar y queremos llenarnos de la fuerza divina del Espíritu Santo ven Espíritu Divino de Dios y toma mi vida ven Espíritu Divino de Dios y aparta toda fuerza perversa todo demonio burlón todo demonio malvado ven Espíritu Santo y libera esta alma oprimida por mi pecado ven Espíritu Santo y libera esta alma de toda fuerza perversa de todo hombre malvado aleluya gloria a ti porque lo creo en fe tu señor liberándome tu señor dándome nueva vida tu señor dándome fuerzas gloria y alabanzas a tu nombre señor aleluya glorioso redentor bendito seas hoy y por siempre gracias mi Dios mira mis errores señor lo que me han traído como consecuencia porque en aquellos momentos no quise escuchar hoy me escondo hoy me avergüenzo yo te pido por esos corazones señor que no quisieron escuchar en sus momentos por esos corazones que hoy están arrepentidos por esos hijos tuyos que por sordos muchos perecieron y otros hoy se lamentan grandemente por sus errores yo te pido padre para que des luz a todas esas personas especialmente en la juventud a los matrimonios que nos alertó a la santa y bendita virgen maría que sería el próximo objetivo de satanás destruir la familia hermanos oh padre señor nuestro míranos con compasión tú sabes que somos pecadores señor solo nos pides que doblemos rodilla para aclamar de tu auxilio y aquí estamos divino padre dándote gracias porque tu palabra es eterna y en esa palabra nos refugiamos aquí clamamos señor de tu misericordia devuelve la paz al mundo mi Dios devuelve la pureza y el amor devuelve al mundo señor la alegría de amarnos de que se acaben los robos los asesinatos que se acaben las injusticias que se respeten las mujeres y los hombres casados que las mujeres y los hombres solteros ya no se fijen en aquellas almas comprometidas porque están siendo instrumento de satanás justificando su derecho a amar por encima de la voluntad y la ley de Dios abrenos los ojos Padre bendito de esos lazos que nos atan a la ceguera que no nos deja ver tu verdad oh Padre cuánta miseria en mi corazón que ni siquiera la había imaginado Dios cuán maltrato he dado a mis hijos a mi esposa a mi esposo cuánta infidelidad Señor porque también dices tú que los adúlteros no tendrán lugar en el reino de los cielos hoy Padre te pido por aquellos que son presas de satanás engañando a sus esposas y a sus esposos Padre te ofrezco mi oración por esas almas que muchas veces terminan en desgracia y en tragedia por la infidelidad Altísimo Dios restaura nuestros corazones que el Espíritu Santo encienda esas almas donde la llama del amor se ha apagado ven oh Padre para que entonces tu presencia nos haga tener miedo del pecado y podamos vivir según tu voluntad para apartarnos de esa miseria diabólica oh Dios Altísimo enséñanos ten compasión de tu pueblo Señor perdona tu pueblo Padre perdona tu pueblo porque tú sabes que si tú quieres tú puedes Señor y puedes cambiar esos corazones duro y puedes transformar en un instante los corazones de aquellos que gobiernan seducidos por Satanás y sus fuerzas perversas Padre libera derrama lluvias de bendiciones Señor que tu gracia descienda sobre nosotros que tu amor inunda e inflame el nuestro Señor que tu amor llene nuestros hogares nuestros ambientes de trabajo nuestros amigos nuestros compañeros de labor que tu amor haga florecer la tierra y que se disipen las tragedias y las desgracias que ese amor en nuestros corazones sea como aquellos retoños cuando se acerca la primavera y que puedan dar frutos en abundancia como Dios espera de nosotros Señor yo quiero darte gracias porque me perdonas todo el tiempo en que te he ignorado porque me perdonas los pocos minutos que en mi vida he dedicado a ti yo te doy gracias Señor porque tu me perdonas porque tu perdón me devuelve la esperanza y me da deseos para ser mejor y para levantarme y continuar contando ahora contigo a tu manera yo quiero darte gracias por mi familia quiero darte gracias por cada día que tu me permites vivir Señor quiero darte gracias por las personas con las que comparto mi vida gracias porque me permites ganarme mi pan de cada día según tu voluntad Señor trabajando con el sudor de mi frente gracias Padre porque tú me has dejado conocer la decencia y el amor gracias Padre porque tu palabra nos muestra la manera como tú esperas que nosotros vivamos nuestras vidas aquí en sociedad en comunidad en familia gracias gracias Señor porque a pesar de tantos tormentos a pesar de tantos y terribles malos momentos tú nos ayudas a seguir en la fe a perseverar no nos has abandonado Señor y te damos gracias y gracias porque tú sigues mirándonos compasivamente en el deseo de que podamos un día verte cara a cara allá en el reino de los cielos gracias Señor porque tú eres el único que me puedes permitir sentir esta sensación este deseo insaciable de seguir tu presencia de seguir en tu presencia Señor inunda mi vida inflama Señor este cuerpo que se opacaba por el desinterés por la soledad por la desilusión por los fracasos y que hoy tú rescatas como aquel buen pastor su oveja presa de aquella águila hambrienta gloria a ti aleluya que me tomas en tus brazos Señor y me dejas sentir la fuerza viva de tu amor tu sola presencia mi Señor sana y libera purifica y restaura abrázame Dios abrázame Señor y hazme sentir amado sana Señor mi pasado sana las heridas de mi corazón sana los vacíos de mi niñez sana los desprecios recibidos a lo largo de la vida sana Señor mis malos pensamientos que me hicieron creer porque me sentí menos porque me sentí peor que otros y eso nos lleva a pecar perdón perdón Padre por los daños que he hecho por mis egoísmos perdón por las cosas buenas que no he hecho perdón Dios cuando no he escuchado tu voz perdón cuando no he obedecido tu palabra perdón cuando ni siquiera la he leído para conocer lo que esperas de mi Señor Padre Padre en el nombre de Jesús y por su dolorosa pasión yo te presento el pecado de nosotros los seres humanos de los que creemos y esperamos y de aquellos que no creen y no confían por la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo Padre bendito que te presento Señor la miseria de mi corazón y de mi pueblo hermano que somos tu obra hoy ruego Señor por aquellos más indignos y más manchados que sólo tú conoces perdónanos Dios perdona a tu pueblo Señor por aquel momento de nuestro Señor Jesús en Jepsemaní cuando sudando gruesas gotas de sangre a ti clamaba Señor si puedes aparta de mí este cáliz pero que no se haga como quiero yo sino como quieres tú Padre como Jesús hoy quiero confiar porque un día espero resucitar en aquel mundo y hoy te digo Señor si puedes aparta de mí este cáliz pero que no se haga como quiero yo sino como quieres tú y te ruego dame la fortaleza mi Señor que tu misericordia me dé la fuerza Señor y la confianza para no desfallecer a lo largo del camino por los vientos fuertes como cayó Pedro Señor en aquella tempestad cuando ya había comenzado a caminar sobre las aguas aquellos vientos se hicieron más fuertes y Pedro tuvo miedo y cuando tuvo miedo pues dudó de Dios y comenzó a hundirse Padre por cada vez que como Pedro dudamos cuando las pruebas y los vientos se hacen más fuertes perdón Dios perdón y danos una nueva oportunidad para levantar a ti levanto mi mano Dios a Pedro no dejaste hundirlo toma la mía te pido Pedro no murió ahogado Señor porque tú lo sacaste sácame mi Dios ahora de este hueco sácame de esta fosa sácame Señor de esta soledad sácame Señor de esta tristeza libre este cuerpo de toda enfermedad Dios sanidad de Dios divino bien ven Espíritu divino de Dios sanidad sanidad y muévete en todo este cuerpo Señor tócame purifícame restáurame libérame lávame saname Cristo Cristo Dios Cristo Jesús el que había de venir creo Señor creo en ti y creo que contigo todo es posible Jesús haz grandes maravillas en mí y en cada uno de mis hermanos que hoy confes están clamando Señor que hagas grandes maravillas tócales mira su enfermedad sánala mira su pena Señor restaura la confianza y restablece el amor Dios que en donde hayan demonios entrometidos la fuerza de tu espíritu los espante y los arroje eternamente aquel fuego que no se apaga y florezcan esos matrimonios heridos y se una a aquellos hermanos peleados y se perdonen aquellos amigos disgustados porque tú puedes Señor calmar la furia y la sobrevia de esos corazones con tu amor porque así lo creo y por ellos te pido por ellos clamo con pasión divino redentor con pasión Señor con pasión porque no vemos y no escuchamos porque vivimos nuestras vidas a como más nos conviene y mejor nos parece y por eso muchos perecemos Señor Saná mi mente Señor de los malos pensamientos de esos ruidos extraños saname Señor en cuerpo y alma de los demonios perversos que con Satanás intentan perdernos oh Padre Dios ese escudo divino de fuerza protectora que aparta toda tempestad diabólica que aparta todo demonio y hasta el mismo Satanás porque eres tú Señor Jesús quien la reprende porque eres tú quien ordena protección sobre mí los míos y sobre todo aquel que clama misericordia y espera en ti Señor yo creo y espero en ti Dios Altísimo cúbreme Señor con la fuerza divina de tu amor que tu escudo protector Señor me proteja siempre y me defienda siempre en la vida Señor y también al momento de la muerte tú me rescates y me lleves allá donde estás tú hoy te pido ayúdame a vivir mi vida de una manera que yo pueda agradarte Señor aparta de mí todos esos pensamientos que me enferman y hasta me hacen violentar mi promesa y mi juramento contigo oh Dios perdón perdón porque no merezco tu amor ni tu bondad Señor pero yo quiero ser transformado yo quiero ser liberado tú puedes Jesús y manchado e indigno ante ti me postro porque quiero ver lo que no puedo ver por mí mismo hasta mis propios errores Señor que pueden estar condenándome pero yo sé que tú puedes ayudarme y te doy gracias aleluya gloria Dios aleluya Señor y quiero darte gracias por las cosas bellas que me das por mi familia por poder ver cada nuevo día por la lluvia que riega los campos por las flores que alegran nuestros días nuestras mañanas por el cantar de las aves que nos dan la alegría de saber que estamos vivos gracias por la alegría Señor de saber que tenemos un padre ya en el cielo gracias porque creo que me amas mi Dios porque creo que eres compasivo y misericordioso con quien no se lo merece y porque no guardas rencor y verdaderamente perdonas gracias Señor por esa vida nueva por ese mundo nuevo gracias gracias Señor por tu verdad y por fijarte en mí yo te alabo yo te bendigo yo te doy gracias y en gracias Señor esa que emana de ti quiero vivir y quiero levantarme quiero darte gracias por toda la alegría gracias porque tú me permites Señor tener confianza en este momento porque estás haciendo en mí desde ahora mismo grandes maravillas porque me estás dando fuerza porque el Espíritu Santo está haciendo encender este cuerpo y este corazón porque las tristezas se disipan porque brilla la luz porque te veo Cristo y porque te siento gloria y alabanzas a tu nombre aleluya Señor aleluya que me das esperanzas con ese mundo nuevo con esa vida nueva donde vives tú Señor donde vives eternamente al lado de nuestro Padre gracias Jesús hoy me tomo de tu mano Señor y de tu mano me levantaré porque eres tú mi Dios y mi Señor quien todo lo puede y sé que para ti todo es posible Señor y por yo creerlo que así es tu gracia desborda sobre mí sobre todos aquellos que en ti confiamos y esperamos gracias mi Señor Dios gracias por estos momentos contigo gracias porque estas oraciones me llenan de ti te alabo te bendigo y clamo tu bendición oh Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Amén